Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días en este viernes 13 del primero del 2017. Un viernes 13 especial porque también cae en un año con una terminación numéricamente especial. El 13 y el 17 han sido números muy vapuleados por la gente. Y son dos números primos que para los matemáticos tienen mucha importancia, son números especiales. Entonces, matemáticamente no son divisibles, son divisibles nada más que por sí mismos y por el 1. Y hay un montón de propiedades que no cumplen, por lo tanto los hacen muy, muy raros. ¿Por qué estos números son maléficos? Bueno, se ha nutrido la historia, no sabemos si es como el cuento de huevo y la gallina, si primero fue el número y después las historias o al revés. El viernes 13 es adjudicado específicamente por el fallecimiento de los templarios, que son una secta religiosa católica. Este es un símbolo de ellos. Que otro día, si quieren, les hablo de ellos. Dos, muy peculiar, en la cual el Papa Clemente V, bajo una bula, apoyó al rey de Francia para que los encarcelen por herejía, pero en realidad era todo un tema económico de sus grandes fortunas. Eso fue el viernes 13 de 1307. Aunque fueron ejecutados un 18 de marzo, donde Jacques de Molay se pronuncia la famosa maldición que se cumple tanto en el rey Felipe como en el Papa Clemente. Pero han sucedido hechos de estos viernes 13 que lo han dejado marcados. Como el viernes 13 del año 1972, que en los Alpes, fue cuando el famoso accidente, del que se hizo la película Viven y demás, y algunas series de acontecimientos. Ahora, el 13 en el tarot es la muerte. Pero no la muerte como siempre se dice, la muerte física. La muerte física incluida, toda transformación. Es como el antes y el después. Como que se cumple la rueda de los 12 ciclos, como los 12 signos del zodíaco, y comienza en el 13 algo nuevo. Pero la resistencia que son estas manos, son las que hacen que este día sea un poco intolerado por la gente, porque es como, no quiero el cambio. La comodidad, aunque no sea en una situación buena, tira mucho al ser humano. Así que los invito a reflexionar qué nuevo ciclo puede hoy también cambiar. Y junto con la luna llena de ayer, estamos hablando de muchos nuevos ciclos y pérdida de temores. Sí, al revés de lo que se cree, pérdida de temores en un año y en dos números que marcan una diferencia. Nos vemos en la próxima. Gracias.